¿Qué hubo mi gente? Yo soy Yossi, aquí con ustedes en Nota Musical, y a Marco Siñago estuvo tocando la semana pasada en Follard of Florida como parte de sus Días Nuevos Tour, que él está llevando por distintas ciudades americanas. El concierto, que fue todo un éxito, representa lo mejor del cantautor latinoamericano, que de hecho ganó en el 2005 un Grammy Latino como álbum cantautor por su disco Resucitar. Y ojo, que también tiene dos nominaciones al Latin Grammy 2011 como álbum cantautor y mejor ingeniería de sonido, ambas con el disco Días Nuevos. Si quieren saber esto y mucho más, visita www.facebook.com slash notamusical o twitter.com slash vm notamusical. Yo soy Yossi, a Marco y Fuera. Yossi, a Marco y Fuera.